Son los Wiggles Wiggles Vamos, 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 vamos Wishes Camarazio Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Wishes Camarazio Wiggles Vamos todos, sí Wishes Camarazio Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Wishes Camarazio Wiggles Vamos todos, sí Wishes Camarazio Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Wishes Camarazio Wiggles Vamos todos, vamos todos, vamos todos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Somos The Wiggles! Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el show The Wiggles. Vamos a cantar y bailar y nos vamos a divertir. Pero esperen un momento. ¿Alguien no está aquí? ¿Quién será? ¡Soy yo! ¡Oh, Francisco! ¡Vamos a cantar ensalada de fruta fresca! Ensalada de fruta fresca Ensalada de fruta fresca Ensalada de fruta fresca ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? Una ensalada de fruta yo haré Es divertido y es sano de más Toma la fruta que quieras comer Comer la fruta fresca es un placer Pela las bananas Segundo paso Pon algunas uvas En el tercero Corta las manzanas Corta sandía y ponla en el plato Ya la hicimos, ahora hay que comer Está sabrosa Está sabrosa que nada es mejor Dale a todos platos y cucharas La comeremos pronto y ya Comer las bananas Comer las bananas Comer las uvas Comer las manzanas Nos comemos la sandía y queda nada Ya tuvimos un buen plato de frutas La basurita al bote se irá Lavemos platos y cucharas también Pronto lo haremos todo otra vez En salada de fruta fresca Esa rosa, esa rosa, esa rosa, esa rosa En salada de fruta fresca En salada de fruta fresca Esa rosa, esa rosa, esa rosa, esa rosa, esa rosa En salada de fruta fresca En salada de fruta fresca Esa rosa, esa rosa, esa rosa, esa rosa, esa rosa, esa rosa ¡Hola a todos! Estos son los canguros. La mamá canguro tiene una bolsa donde lleva a su bebé. Aquí en Australia los llamamos joeys. Tienen patas muy largas para saltar y una cola muy larga para mantener el equilibrio. ¡Me encantan los canguros! Cuando estoy en el campo, yo uso mi sombrero de campo. Me protege del sol en mi cara. Cuando estoy cabalgando mi caballo, yo uso mi sombrero de vaquero. Cuando voy a navegar, uso mi sombrero de marinero. Yo uso este sombrero para ir a la ópera. ¡La, la, 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 la! ¡Hola a todos! ¡Me encanta usar un sombrero en mi cabeza! ¡ wtedy voy a navegar! Corra en mi cabeza Pues soleado está Me pongo mi gorra pues soleado está Estaré bien ¿Mi gabardina o soy yo? Mi gabardina Pues empieza a llover Empieza a llover Mi gabardina visto cuando va a llover Estaré bien Oh, parece que ha dejado de llover Ey, el sol sale de nuevo de entre las nubes Me quitaré la gabardina Yo no creo que la use hoy Mi gabardina guardé Mi gabardina guardé Está soleado otra vez Soleado otra vez Guardo mi gabardina Pues soleado está Estaré bien Estaremos bien Oh, hay que ver lo que está pasando en la casa Wiggles Hola amigos Hola Francisco ¿Alguien ha visto mi guitarra? No la puedo encontrar por ningún lado ¿Ya viste? ¿En el estuche de tu guitarra? Sí, lo hice Zoe Pero mira, está vacío No hay nada adentro Oye Francisco Tu estuche de guitarra está vacío Miren Mi vaso de leche casi está vacío Esperen un momento Ahora sí está vacío Muy bien Fernando Pero el estuche de mi guitarra aún está vacío Mejor me voy a continuar buscando mi guitarra ¡Oh no! ¿Oh qué? ¡Oh no! ¿Oh qué? Katy se ha quedado dormida Necesitamos su ayuda para despertarla ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Despierta Katy! Hey, gracias a todos por despertarme ¿Saben todos? Mi estómago se siente vacío Porque no he estado comiendo bastante últimamente He estado hambrienta últimamente Ay Zoe, tú siempre tienes hambre Correcto, Katy Ahora mi plato está vacío Hey Francisco ¿Has encontrado tu guitarra? Aún no la consigo, Katy Francisco A lo mejor deberías descansar un poco Sentarte y relajar tu mente Y a lo mejor recordarás dónde pusiste tu guitarra Tal vez tienes razón Zoe Me voy a sentar un rato Mientras tanto Me gustaría comer un poco Porque saben que tengo hambre Sí Zoe Tienes mucha hambre hoy Sí, Fernando Mi estómago se siente todavía un poco vacío Oye Francisco Te deberías de poner tu gorra de detective Así podrías acordarte en dónde está tu guitarra Podría ser el Detective Francisco Wiggle Excelente idea, Fernando Ahora recuerdo que yo tenía la guitarra cuando el estuche estaba lleno Cuando lo traje del cochesote rojo ¿Y qué pasó después, Francisco? Bien Me recuerdo que el estuche de la guitarra estaba bien pesado Debe haber tenido la guitarra dentro entonces Fui hacia la mesa Abrí el estuche Y saqué la guitarra ¿Y después del estuche estaba vacío? ¿Correcto? Correcto, Kathy Después yo me senté a escribir una melodía Y sonó el timbre de la puerta ¿Quién estaba en la puerta? Bien Era Dorothy the Dinosaur ¿Y qué es lo que ella quería? Necesitaba ayuda para traer algunas rosas del jardín Eran muchas rosas Y necesité ambas manos para llevarlas Un momento, Francisco Voy a usar la máquina que lanza las manzanas Tal vez Dejaste la guitarra por algún lado Para así poder usar las dos manos para llevar las rosas Es correcto, Zoe Así es Adivino que la puse en el suelo cuando encontré a Dorothy en la puerta Buena suerte, Francisco Espero que encuentres su guitarra ¡Oh, mira! ¡Ahí viene! ¿Cómo está tu estuche? ¡Está lleno! ¡Sí que lo está! ¡Felicitaciones, Francisco! Todo este trabajo de detective me ha dado mucha hambre ¿Alguien quiere algo del refrigerador? ¿Qué hay de ti, Zoe? ¡Ah, no gracias, Francisco! ¡He comido tanto y mi estómago está lleno! Tu estómago debe estar muy lleno Debes haber comido un montón Pues el refrigerador está vacío ¡Ups! ¡Oh, Zoe! ¡Oh, Zoe! Cabeza, hombros, rodillas y los pies y los pies Cabeza, hombros, rodillas y los pies y los pies Ahora, sin decir la palabra cabeza Nosotros la señalaremos y cantamos lo demás Con el ruido de la música ¡Aquí vamos! Hombros, rodillas y los pies y los pies Hombros, rodillas y los pies y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Hombros, rodillas y los pies Ahora, no diremos las palabras cabeza ni hombros Solo las señalaremos con la música ¡Aquí vamos! Rodillas y los pies y los pies Rodillas y los pies y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Rodillas y los pies Ahora, mis amigos, sin decir las palabras cabeza, hombros ni rodillas Vamos a señalarlas con la música ¡Vamos pues! Y los pies y los pies Y los pies y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Y los pies y los pies Ahora bien, no diremos cabeza, no diremos hombros, ni rodillas, ni pies Nada más señalaremos estas partes del cuerpo ¿Listos? ¡Vámonos! Ojos, oídos, la boca y la nariz Ojos, oídos, la boca y la nariz Ahora sí, vamos de nuevo a decir todas las partes como lo hicimos en el principio Vamos a señalarlas y así nos vamos Cabeza, hombros, rodillas y los pies Y los pies Cabeza, hombros, rodillas y los pies Y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y los pies Me encanta bailar Y me encanta Dorothy the Dinosaur Vamos a la clase de baile de Dorothy the Dinosaur Dorothy, Dorothy Te invito a bailar así ¡Hey! ¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de baile de Dorothy Yo soy Dorothy the Dinosaur Y espero que estén listos para bailar conmigo Pues yo estoy lista para bailar con ustedes Vamos a la pista de baile Para bailar con ritmo disco Con nuestros amigos Honey y José ¡Hey! Gracias, Dorothy La clase de danza de Dorothy Para el día de hoy es Disco espectacular Pueden poner sus dedos Hacia arriba Y abajo Arriba Y abajo ¡Espectacular! Ahora pongan sus dedos así Y vamos a movernos De un lado Para el otro De aquí Para allá ¡Espectacular! Muy bien, amiguitos Ahora hagamos todos juntos El disco ¡Espectacular! Me encanta el disco ¡Espectacular! Ahora es tiempo de la animación Wiggly ¡Hoo ho 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 ho! ¡Hoo ho ho ho! Hanaga-saku-tokoni-saku Yamoni-saku-sato-ni-saku-nonimo-saku La primavera ha llegado ¿A dónde ha llegado? Ha llegado a las montañas Ha llegado a la aldea Y ha llegado a los campos Tori-ganaku-tori-ganaku-tokote-naku Yamone-saku-sato-menaku-nonimo-naku Así hace el dragón barbudo Un lagarto muy común en toda Australia Y cuando se asusta Se infla Para parecer más grande ¡Muy bien, todos! ¿Te gustaría venir a la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur? ¡Sí! ¿Te gustaría? ¡Vámonos! ¡Marchando voy! Marchando voy Marchando voy ¿Tando estoy? ¡Cantando estoy! ¡Ringa-ding-dong! ¡Ringa-ding-dong! ¡Binga-bing-bong! 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 Vamos hacia la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur ¡Tú puedes venir también! Marchando voy Marchando voy Cantando estoy Es la fiesta de cumpleaños de Dorothy the Dinosaur Peña sabes quién es Dorothy the Dinosaur Pero el cuento aquí no terminó Cuando te diga qué pasó en su cumpleaños Sé que te hará palidecer Sucedió un día tres de noviembre Cuando Dorothy cumplió los cinco Cien alocados dinosaurios En el patio bailaban cha-cha-cha Era una fiesta de dinosaurios ¡Es mi cumpleaños! ¡Mami y papi me van a ocupar! ¡Wapapicham! Atrastaron las rosas Nuestro jardín nunca mismo será ¡Qué ricas rosas! Ahí estaba Rex el tiranosaurio Con sus trucos para divertir Y el perro de aquí lo bailaba Tocando lo mejor de lo mejor Jugaban a pasarse la bola de piedra Y en la silla musical del mastodonte ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Esto no es justo, bien lo sé Era una fiesta de dinosaurios ¡Mis amigos están aquí! Y papi y papi me van a ocupar ¡Mis amigos están aquí! 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 En la estación temprano en la mañana Ves pequeños trenesitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Vamos ya A ver trenesitos, un poquito más rápido Aquí vamos En la estación temprano en la mañana Ves pequeños trenesitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Vamos ya Espero que hayan disfrutado el show de Wiggles Nos veremos pronto ¡Hasta luego!